¡Suscríbete al canal! Faltaron un par de detalles que seguramente el fin de semana lo vamos a traer para poder estar presente acá. ¿Siempre con motorización de puga o asistencia? El motor lo hemos comprado ahora. Bueno, próximamente queremos, se lo vamos a llevar a Gastón que le ponga una repasada. Y bueno, lo que es la parte del chasis, todo eso lo hemos estado haciendo nosotros porque se nos ha complicado. Y bueno, queremos ponerlo en pista para poder empezar a dejarlo a punto y bueno, poder estar presente en esta carrera. Una situación un poco complicada. ¿Cómo han trabajado en el tema del presupuesto para poder estar? Bueno, eso es lo complicado. Sabemos que con el auto nuestro tenemos publicidades que tengo que cumplir con ella. Y bueno, ya cuando lo tengamos en pista vamos a poder juntar un poco más. Y bueno, con el auto de puga se nos complica un poco. Los chicos lo han armado, están andando muy bien el auto y bueno, han trabajado muchísimo. Queremos seguir corriendo en el cordillín también y bueno, vamos a ver qué se hace el fin de semana. ¿Has tenido apoyo de la gente de Alvear teniendo en cuenta que sos uno de los representantes? Sí, hemos tenido mucho apoyo. Esta semana justamente hicimos una cena y bueno, agradecerle a toda la gente que asistió, a toda la gente que fue, pues fue mucho. Y bueno, los invitamos para este fin de semana que viene, que ya que estábamos cerca pueden asistir. ¿La idea es tener continuidad en lo que resta del campeonato o en carrera aislada? No, lo que queremos es continuar el resto del campeonato y bueno, terminar de acá a fin de año las carreras que quedan. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, la mejor suerte si es que estás y ojalá que así sea de aquí para adelante. No, gracias a ustedes y bueno, dejame agradecerle a Gastón, a Fernando, a todo el equipo de Puga Competición y bueno, a mi familia que es la que me apoya en todo esto. Muchas gracias. Gracias a vos.